Y hay unos grupos, unas organizaciones que se llaman Centros de Desarrollo para la Mujer. Los hay en varios municipios del estado de Morelos. Ayudan a la mujer, la capacitan, la entrenan, la orientan, le dan asistencia para desarrollarse en alguna actividad económica. Este lunes concluyeron estas actividades aquí en Jojutla. El Instituto de la Mujer del estado de Morelos dio a conocer a través de un comunicado que este lunes dieron por concluido los trabajos que se emprendieron a favor de las mujeres durante el periodo 2023 a través de la Estrategia Territorial de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres. Esto en coordinación con la instancia municipal de Jojutla. Según el comunicado, hasta el mes de octubre, 1.327 mujeres participaron en los diferentes talleres impartidas, impartidos más bien, por las profesionistas de los CD, CDM. Cartonería, industrialización de alimentos, procesamiento de frutas y hortalizas, entre otros fueron los talleres que recibieron estas más de mil mujeres en Jojutla con la finalidad de fortalecer su autonomía y empoderamiento económico. Cuando se reanudan, no lo sabemos, probablemente el próximo año y sobre todo ojalá, ojalá que estos talleres, estos cursos realmente les puedan servir para aplicarlos en la vida diaria. Concluyeron las actividades de los CDM aquí en Jojutla. Gracias por ver el video.